Sí, este es el primero que hacemos en el año, bueno, siempre todos los años colaborando para pagar cosas de los chicos, del club y demás, así que, bueno, trabajando un poco, haciendo el primer locro del año, este primero de mayo, para juntar fondos por el club. ¿Cuánto hace que están trabajando? ¿Cuándo empezó la preparación puntualmente? Y empezamos ayer a la una de la tarde, más o menos, éramos unos 20 chicos, más o menos, laburando, cortando cosas y demás, y hoy a las 6 de la mañana ya prendimos las ollas para ya empezar a cocinar todo. ¿Qué cantidad de porciones han logrado? Para hoy hicimos 1.500, 1.500 porciones. Un número importante. Sí, grande, grande, grande el locro. ¿Recordás algún locro más grande o no? No, bueno, en la época de la peña, cuando tenemos la peña, cuando está el anfiteatro, solemos hacer 1.500, 1.700, pero este es grande, o sea llena. ¿Cuál es el secreto del buen locro? ¿Que no sé qué, me vemos revolver permanentemente? Sí, mucha gente revolviendo ahora y fundamentalmente la mercadería, ponerle buena mercadería, fresca, para que se vaya bueno. ¿La gente se tiene que llegar hasta el predio, retirar? La gente sí, los chicos, no solo entregamos a los chicos que juegan acá para que las vendan, y la gente llega hasta el predio y los retira acá al mediodía. ¿Una receta básica, cuál sería de un buen locro? Ah, un buen locro, un buen zapallo, buena carne, buena carne cerdo, buena carne de vaca, bien condimentado, y una buena salsita bien picante. Un buen vino. Y un buen vino acompañando, ¿no? Gracias.